¿Qué tal? Vamos con un nuevo videotutorial práctico sobre el trabajo con Fireback. Vamos a empezar viendo cómo usar la pestaña HTML. Vimos ya en el primero de los videotutoriales las distintas ventanas y partes que forman este panel. Vamos a ver ahora cómo usarlo, cómo utilizarlo, por ejemplo, para analizar el diseño de una página web. Tenemos en pantalla una de las páginas de Apple, en este caso del iPod Touch, las páginas de Apple que siempre suelen caracterizarse por su excelente diseño. Puede que veas en el diseño alguna parte que te interese, por ejemplo, esta barra de navegación que vemos aquí en la parte de arriba. Y nos gustaría estudiar cómo está hecha. Vamos a ver cómo con Fireback podemos desentrañar todos los misterios de este trozo de código hasta el más mínimo detalle. Vamos a empezar por abrir Fireback y ahora, recuerda que es el mejor sistema para poder analizar partes de una página. Utilizamos el inspector, pulsamos y ahora cuando lo colocamos sobre alguna parte, como vemos, nos da la información. Si queremos ver información sobre esta barra, puede que es el mejor sistema. Nos situamos en la primera de las partes, pulsamos y aquí tenemos la información que hace referencia, que además vemos cómo se colorea también cuando nos colocamos en la pantalla. Lo que queremos ahora es saber cuál será el conjunto del menú de la barra. No es necesario haberse movido mucho a través del código de una página web para ver qué será este DIP. Que aparte, como vemos, si nos ponemos encima, nos la selecciona toda. ¿Qué estamos hablando de este DIP? Que es el DIP Global Header, que es el que hace referencia al conjunto de la barra que queremos analizar. Pues lo que vamos a hacer es pulsar con el botón derecho y aquí, como vemos, tenemos la opción de copiar HTML. Nos va a copiar el HTML del elemento que tengamos seleccionado, que en este caso es el DIP Global Header, que es el que queremos. Así que copiamos el HTML y ahora lo podemos abrir en cualquier editor web. Aquí tenemos dentro del editor una página HTML con la estructura por defecto que crea. Lo que tenemos es un DIP que, por tanto, hay que colocar dentro del body. Y ahora, simplemente pegando, aquí tenemos todo el código que hace referencia, como vemos, al elemento con ID Global Header. Si lo vemos en diseño, de momento aquí vemos la información sin formato porque no tenemos el código CSS, pero sí que tenemos ya, como vemos, el código HTML necesario. Si volvemos a la página, ya vimos cuando hablábamos en general de la pestaña HTML, ya decíamos que aquí a la derecha aparecen, para cada página en concreto, las pestañas con estilo, maquetación y ton. Aquí en estilo tenemos, nos informa, recuerda que tenemos pulsado sobre el DIP, las distintas reglas CSS que le están aplicando. En este caso, como vemos, se le aplica de un archivo que está en el propio Apple.com y otro que se llama Base CSS. Si pulsamos sobre Base CSS, aquí tenemos el código de este archivo Base CSS. El modo más rápido y directo de momento para hacerlo, pues podemos pulsar aquí para editarlo y copiar de momento todo. También podemos abrirlo en una ventana distinta y hacer lo mismo. Lo que queremos de momento es copiarlo todo y ahora en la página que estamos editando vamos a incluir estas propiedades. Vemos cómo nos aparece la barra de modo muy similar a cómo se ve en la página del iPod Touch. Vamos a probarla en un navegador para ver el resultado. Y aquí tenemos, aquí vemos de modo tan sencillo, hemos trasladado el código necesario para poder acceder a esta barra de navegación. Ahora simplemente sería cosa de estudiar el código, modificarlo, pero ya vemos de qué modo tan sencillo nos ha permitido acceder a él con el mismo aspecto que tiene en la página del iPod Touch. No siempre es así. Por ejemplo, en algún caso habría que ver cómo acceder a las imágenes. En algún caso, mejor también sería necesario añadir algún código Javascript. En este caso solamente utiliza HTML y CSS. Y con esto tenemos ya la posibilidad ahora de estudiar y en su caso personalizar y modificar la barra que aquí vemos. Veámoslo con otro ejemplo para que no se diga de la página de videotutoriales. Por ejemplo, si quisiéramos analizar, estudiar, el menú que aparece aquí en la parte superior. De nuevo empezamos por abrir Fireback. Y usamos de nuevo el inspector para localizar. Si pulsamos, por ejemplo, aquí sobre el primero de los menús, aquí lo tenemos. Y ahora lo que tendríamos que hacer es buscar la parte que incluye todo el menú. Aquí tenemos header, pero se va como el header coge toda la parte superior. Vamos de momento, aquí tenemos en head round, como toma esta parte. Y observa cómo sería aquí, en este caso, el que más se acercaría. Aquí lo tenemos. Este es el que nos va a indicar justo la información que necesitamos para el menú. Podríamos hacerlo con más, pero casi mejor ir por partes para tener claro lo que estamos haciendo en cada momento. Así que vamos a hacerlo con el menú. Y observa cómo aquí, al ponernos sobre este DIP, de nombre ClassPRMenu, selecciona exclusivamente el menú que es lo que queremos. Pues para empezar, hacemos como antes. Con la parte, en este caso el DIP, que nos interesa, pulsamos con el botón derecho y copiamos el HTML. De nuevo, partiendo de un archivo en blanco, dentro del body, copiamos ese código que hace referencia al DIP, que es de la clase PRMenu. Si lo vemos en diseño, se lo da como de momento, aparecen los enlaces que forman el menú, sin más, porque de nuevo nos falta el CSS para darle. Si volvemos a Fireback, aquí de nuevo en estilo, tenemos los estilos que se le aplican. Aquí de momento vemos que aparece Style CSS. Así que, pulsando sobre el archivo, se nos abre. Hacemos como antes, editar. Y ahora podemos copiarlo. Y colocarlo de nuevo en nuestro archivo. Esto que, utilizando Fireback, parece tan sencillo, que es tan sencillo, desde luego no lo es, si queremos acceder directamente al código y estar buscando cuál es la clase, cuál es la parte del código que tenemos que copiar, qué propiedades CSS, aunque páginas se encuentran. Por ejemplo, en este caso, si abrimos aquí, observa que se le aplican bastantes más hojas CSS, en la cual puede recibir una o alguna propiedad. Sin embargo, de este modo nos indica, en la parte que estamos indicando, de qué hoja o de qué hojas, podría ser más de una también, recibe las propiedades una parte en concreto. Así que, como antes, vamos a copiar las reglas de estilo. De momento, para hacer pruebas, lo hacemos en el propio archivo. Simplemente ponemos las etiquetas de apertura y cierre para el estilo. Y ahora copiamos ese archivo concreto. Si ahora vamos a diseño, vemos cómo aparece el menú, cómo queremos que aparezca, pero no aparecen las imágenes. Así que, por lo tanto, en este caso, hay que seguir investigando un poco más, a ver qué podemos hacer. Veamos cómo nos puede ayudar Fireback con el tema de las imágenes. Aquí vemos que es esta una de las imágenes a la que podemos acceder. La otra, como al poner encima, cambia, pero vamos a ver. Para empezar, usamos de nuevo el inspector y vamos a seleccionar con el inspector justo uno de los menús en el que, como vemos, aparece la imagen. Aquí tenemos ese código y aquí a la derecha tenemos las distintas reglas que se le aplican. Observa cómo puede que incluso fuera necesario utilizar alguna otra regla, aparte de Style, como vemos aquí, Hereda, de otra que se llama System. Incluso puede quedar alguna más. Pero lo que nos interesa de momento es la imagen. Comentábamos cuando vimos esto, que el trabajo dentro de los estilos en Fireback nos permite, situándonos sobre el enlace, ver colores o incluso ver imágenes. Aquí vemos cómo habla, estamos justo en este enlace, del background y aquí tenemos la imagen. Fíjate cómo cuando nos ponemos encima, cómo estamos viendo la imagen y el tamaño. Y no solo eso, sino que pulsando en el botón derecho, observa cómo nos da la posibilidad de copiar la imagen. O incluso abrir la imagen en una pestaña nueva. Es lo que vamos a hacer. Y observa cómo ahora aquí tenemos la imagen que podemos guardar para utilizarla. Así que vamos a guardar, guardar imagen como. Y aquí la tengo, BGLI2GIF. Es el mismo nombre. Ahora tendremos que mirar, por si acaso, para que la ruta, desde la que se le llama en el código, también esté bien. Pero ya tenemos la imagen aquí. Así que la guardamos. Bueno, como ya estaba, ya pone que ya está, pero bueno, la guardamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo para la otra imagen, que es la que como vemos aquí, aparece en otro color. Y que es la que se superpone cuando pasamos el ratón, aparece una y si no aparece en la otra. Vemos como aquí aparece el nombre BGLI2. Pues ahora simplemente es saber un poco cómo ver si en algún sitio tiene que estar la otra. Que es la que aparece como BGLIGIF. Aquí la tenemos. Pulsando hacemos lo mismo. Abrir la imagen en una pestaña nueva. Y guardar imagen como. Y la volvemos a guardar. Ya la tengo aquí guardada también, como vemos. Así que, por lo tanto, ahora ya tenemos también las dos imágenes que he necesitado. Y si vemos también el nombre que tienen en la página, por lo tanto no es nada complicado dentro de nuestro código. Pulsar en buscar. Ponemos el nombre. BGLIGIF es una de ellas. BG, bueno, el nombre que ahí aparece. Y eso va como aquí. Nos indica que la ruta donde va a aparecer es en imágenes barra BGLIGIF. Podemos cambiarla. Aquí tenemos imágenes BG2LIGIF. Pero tendríamos que, por si acaso, ver en todos los sitios donde se llama para que no nos dé error. Más cómodo, simplemente lo que tenemos que hacer es crear una carpeta imágenes que esté en el mismo directorio donde tenemos este archivo. Y ya la ruta se mantiene. Si no, pues si quieres cambiar la ruta, tampoco sería muy complicado. Simplemente poner la que tiene ahora. Ir dando en buscar. Ir sustituyendo por la ruta nueva en todos los sitios donde aparezca. De momento vamos a hacerlo así. Guardamos este archivo. Como vemos de momento está como un title 9. Vamos a guardarlo en una carpeta donde tengamos esas dos imágenes. En otra carpeta llamada imágenes. Que es lo que se hace. Lo guardo, por ejemplo, con un menú Illasarón. Y ya digo, en un directorio en el cual tenemos otra carpeta llamada imágenes con esas dos imágenes. Si vamos ahora a diseño. Observa como ahora ya aparece el diseño con las imágenes. Si lo probamos en el navegador. Aquí tenemos ese menú en concreto funcionando como está en la página. Que conste que he cogido dos menús. Uno con un material que estuve trabajando. Y que era ya el que utilizaban. El del iPod Touch. Y otro que simplemente fue el de la página. Y en los dos casos, como vemos, es así de sencillo. Ya digo, con otros casos, pues a lo mejor sería necesario usar la Javascript. Buscar también ese Javascript. Pero ahí ya entra también un poco la habilidad y el dominio que cada uno tenga. De moverse a través del código HTML, CSS, etc. Pero creo que queda claro la tremenda ayuda que significa Fireback. Para trabajar con cualquier tipo de diseño de una aplicación web. Seguimos viendo cómo depurar código Javascript con Fireback. Si eres un desarrollador que utiliza AJAX con lo que vamos a ver ahora en este tutorial. Seguro que te ayuda a poder impulsar y hacer mejor la producción y desarrollo de aplicaciones. Resumimos de nuevo las partes que tenemos dentro de la ventana. Que está en la pestaña Javascript. Esta que tenemos aquí a la izquierda es el editor de Javascript. Con el que cuenta Fireback. Desde aquí es desde donde vamos a poder depurar el código. Cuenta con una opción. A la que podemos acceder desde este triángulo. Que aparece dentro de la pestaña Script. Como vemos, tiene la opción de detenerse en todos los errores. Si la tenemos marcada, hará que la ejecución del script se detenga. Siempre que ocurra un error. Con la que desde aquí puedes marcarlo o desmarcarlo como quieras. Recuerda también que aquí, ahora las pestañas que se abren en la ventana del editor de Javascript, es donde se localiza el selector de archivo Javascript. Si pulsamos, aquí nos aparece una lista con los archivos Javascript que influyen sobre una página en concreto. En este caso solamente es un archivo, por eso solo aparece uno, pero en muchos otros casos pueden aparecer muchos más. Como ya vimos en algún otro ejemplo. Desde aquí podemos seleccionar los archivos que queramos inspeccionar o depurar. Aquí es donde se encuentran las líneas de código y desde donde podemos configurar puntos de ruptura. Observa que por ejemplo aquí tenemos uno, podemos quitarlo, podemos pulsar sobre cualquier línea y así marcamos un punto de ruptura. También podemos, sobre cualquier línea, pulsar con el botón derecho y marcar para incluir ahí un punto de ruptura. A la derecha, como vemos, tenemos también distintas pestañas. La primera es la Watch Window, Observar, muy similar a cómo funciona en Visual Studio, que nos permitirá en cada momento ver los valores de las variables que estemos analizando. Y puntos de ruptura, en la que como vemos nos aparece la información sobre el lugar donde hemos seleccionado el punto de ruptura. Veremos ahora cómo trabajar con esto. Decir de nuevo que el modo en el que trabaja el sistema de depuración de Javascript en Fireback es muy similar al sistema que utiliza Visual Studio. Así que si estás habituado a trabajar con Visual Studio, te será bastante más sencillo de entenderlo, aunque tampoco tiene ninguna complicación. Aquí tenemos un ejemplo de código que irá también junto con el videotutorial justo para poder trabajar y hacer alguna prueba. Vamos, por ejemplo, como estamos aquí situados, marcar un punto de ruptura. Vamos a marcarlo aquí en esta variable. Vamos a quitar el del 6. Que aparezca aquí este punto de ruptura. Que también vemos cómo nos aparecerá aquí marcado dentro de la pestaña puntos de ruptura. Vamos a re-ejecutar el Javascript. En este caso aquí lo tenemos. Es un botón sobre el que tenemos que pulsar. Y observa cómo al pulsarlo se ejecuta, pero hasta el punto de ruptura, hasta la línea 7. Aquí se para. Y ahora vemos cómo desde aquí podemos llevar a cabo, seguir moviéndonos a través del código. Pero aquí vemos en funcionamiento el punto de ruptura, cómo el código se ejecuta hasta el lugar donde le indicamos y se para. Vemos aquí los botones, creo no sé si en el, si en el, si en Camtasia graba justo las pestañas que aparecen, pero si no, sobre esta aparece continuar. Si pulsamos, continúa ejecutando el código, bien hasta el final, como sería aquí. O si tuviéramos otros puntos de ruptura, hasta el siguiente punto. El siguiente que es entrar, que lo que nos permite es poder entrar, ver el interior de una función pulsando sobre él. Nos permite introducirnos dentro del código y ver el contenido de la función. El siguiente que vemos aquí que es saltar, que lo que nos permite es saltar esa función que es la que ha detenido el código y seguir con el resto del código. Y el cuarto que es salir, que lo que hace es salir de este punto de ruptura y sigue ejecutando el código hasta que aparezca algún otro punto. Así que por lo tanto ahora en este momento en el que hemos detenido con un punto de ruptura nuestro código Javascript, podemos llevar a cabo con estas herramientas distintas tareas para ir probando y depurando ese código. Veamos por ejemplo lo que ocurre si pulsamos sobre saltar, observa como salta la siguiente línea. Observa como ahora si vamos a observar, aquí nos aparece la información. Al completo. Si pulsamos sobre entrar, vemos como entramos directamente en la función para poder analizar que es lo que hace en este caso. Recuerda que el código aparece también, por lo tanto puedes verlo para lo que estamos haciendo. Observa como aquí ahora apareció el mensaje, que es justo al ejecutar la función de longclick, haz algo, hace que aquí aparezca un mensaje sin más. Vamos a cargar otra página para ver cómo funciona el selector de archivos Javascript Firebug. Recuerda que ya decíamos que desde aquí, como vemos, tenemos una lista. Con todos los archivos Javascript que influyen sobre esta página en concreto. Y pulsando sobre cualquiera de ellas podemos acceder a su contenido como estamos viendo. Veamos ahora cómo llevar a cabo procesos de depuración algo más complejos. Por ejemplo, cómo podemos introducir puntos de ruptura condicionales. Lo que es muy útil cuando no queremos estar depurando el código línea por línea. Por ejemplo, si tenemos un loop for dentro de nuestro código que se ejecute muchas veces. Por ejemplo, 30 o 50 veces. Si configuramos el punto de ruptura normal, cuando la ejecución sea pausada, va a pausarse cada vez que entre en el loop. Por lo tanto, se nos estará pausando durante esas 30, 40, 50 veces que se haga el loop. Para solucionar este tema, para lo que se usan los puntos de ruptura condicionales. Podemos añadir una condición al punto de ruptura en la que le indiquemos que no se dedica cada vez que entre en el loop. Así, por lo tanto, resolvemos este problema. Vemos en un ejemplo cómo hacerlo. Veamos, por ejemplo, este script en el que se ejecuta un loop que se repite 100 veces. Si lo quisiéramos depurar, podríamos incluir un punto de ruptura en el principio de la función. Pero con eso, al momento de ejecutarlo, tendríamos que estarlo repitiendo todas las veces que hiciera el loop. Para que no sea necesario eso, lo que podemos es, usando con el botón derecho, indicar aquí la función que se tiene que cumplir, que sea verdadera. Así que, por ejemplo, si queremos que solo se ejecute cuando se acabe el loop, tendríamos que poner I igual a 99, por ejemplo. De este modo, podríamos depurar el código, poner el punto de ruptura, pero sin ser necesario que se esté repitiendo todas las veces. Veamos, por último, un tercer sistema para poder introducir puntos de ruptura dentro de un código que se conoce como puntos de ruptura dinámicos. Tenemos aquí el archivo que aplicábamos antes, en el que había una función que se llama HazAlgo. Vamos a abrirlo en el navegador. Aquí lo tenemos. Vamos a la pestaña de la consola y escribimos Debug y el nombre, en este caso de la función, que era HazAlgo. Con lo que vemos ya se le ha aplicado. Ahora, si ejecutamos el script, en este caso pulsando el botón, observa cómo se detiene, ha añadido un punto de ruptura en el lugar donde empieza la función a la que hacíamos referencia. Si queremos eliminar este punto de ruptura dinámico, tenemos que hacerlo con AndDebug y en nuevo el nombre de la función HazAlgo, con lo cual ya estaría desactivado. Y si ahora pulsáramos, vemos cómo se ejecuta completo el script. Pues con esto terminamos con este inicio rápido al uso de Fireback. Sin duda será ahora su utilización, trabajar con código, encontrarse con situaciones que hay que resolver. Es lo que nos va a permitir conocer en profundidad las ventajas de un sistema como este depurador de la web 2.0. Por ejemplo, ya dije en un principio que hacíamos este minicurso para tener una visión clara del uso de Fireback que vamos a utilizar ahora en el curso de Drupal, en el curso de Drupal práctico. Así que en el curso de Drupal práctico seguiremos viendo más en profundidad ejemplos del uso de este depurador. De momento, lo que quería hacer con este minicurso creo que está...